Play that lot, papi con tu porquería Pero ya sano y esa herida ya no es mía Ya se te acabó tu momento de gloria Papi, tú no cambias, tú eras un perro sin memoria Yo estaba jodida, pero eso es otra historia Pasaron los días y ya no me siento sola El tiempo responde y no perdona De hacérmela fuerte ya me volví una cabrona Oh, you keep flexin' up a shit that never happened Eres falso y tienes miedo a que te tapen Te haces el tonto y yo estoy loca de rima Te va a recordar mi cara cuando escuche mi canción No es como dices tú, no es como el feeling crece Y no es como dices tú Ya, haz lo que digo yo Que ahora tú no me dices na I keep rolling, yeah No pienso más en todo eso, tú me lo debes Pero te regalo todo, no quiero de tu mierda ni tu lodo Papi, pare de escuchar porque suenas como bobo Bohemia con bareta y decidida Me convertí en lo que siempre quería Papi, estaba wake up mientras dormía Tu vida ya no es parte de la mía Gracias por eso, papi, porque no me conocía Quit a love, papi con tu porquería Pero ya sano y esa herida ya no es mía Ya se te acabó tu momento de gloria Papi, tú nunca meto, eres un perro sin memoria Yo estaba jodida, pero eso es otra historia Pasaron los días y yo no me siento sola El tiempo responde y no perdona De hacerme la fuerte ya me volví una cabrona Ya que flexin' up a shit that never happened Eres falso y tienes miedo a que te tapen Te haces el tonto y yo estoy loca de remate Va a recordar mi cara cuando escuche mi canción No es como dices tú, es como el feeling crece Y no es como dices tú, ya Haz lo que digo yo, que ahora tú no me dices na Quit a love, papi con tu porquería Pero ya sano y esa herida ya no es mía Ya se te acabó tu momento de gloria Papi, tú nunca meto, eres un perro sin memoria Yo estaba jodida, pero eso es otra historia offs y eso es otra historia Papi, tú nunca meto, eres un perro sin memoria Cuando uscas tu chorixes tú, se te acabó tu mía